Hola, estas son las noticias más importantes del día en 60 segundos. Corea del Norte homenajeó al difunto líder Kim Jong-il en el segundo aniversario de su muerte. Miembros de la élite declararon su lealtad a su hijo y actual líder Kim Jong-un. El excontratista de la inteligencia estadounidense Edward Snowden escribió una carta abierta al pueblo de Brasil en la que sugiere que ayudaría a sus autoridades a investigar el supuesto programa de vigilancia estadounidense de brasileños a cambio de que se le otorgue asilo permanente en ese país. Esta publicación llega un día después de que un juez estadounidense declarase inconstitucional la recolección masiva de datos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional. Expectativa en Venezuela tras el anuncio del gobierno el lunes de que reformará su sistema de control de cambio. Aunque el gobierno dice que busca obtener más bolívares por cada dólar que vende, analistas califican el anuncio como el inicio de una devaluación silenciosa. El exfutbolista del AC Milan, Genaro Gattuso, es investigado por el supuesto arreglo de partidos hace tres temporadas de la Primera División del Fútbol Italiano. La policía ha detenido a más de 50 personas. Para mantenerse informado, visite bbcmundo.com. El aviador cine le contiene delados de la Primera División del Fútbol Americans. Gracias.